Todos los eventos que se dieron las dos semanas que yo estuve como secretaria en Terina, yo les contesté y tenía algún material de evidencia que se los pude traer. Entonces, ellos quedaron que todavía tienen algunas preguntas que quieren hacer sobre otros asuntos del departamento que necesitarán en alguna otra ocasión. ¿Usted confirmó que Marisol Blasco fue la persona que la llamó exigiendole? Sí. ¿Quién la llamó? Marisol Blasco. ¿Para qué? Para pedirme que firmara unos documentos en 20 minutos. ¿Quién la llamó para decirle que Mabel Cabeza era indispensable? El licenciado Antonio Pavón, secretaria de la Gobernación. ¿Qué rol juega entonces en este caso Lilian Sánchez, que es la subsecretaria de la Gobernación? Ella ha estado presente en las reuniones de todo este asunto. ¿Ella la ha obligado a usted a hacer algo o le ha dado alguna instrucción? No, tuvimos varios intercambios en las diferentes reuniones, ¿verdad? Pero sin detalles. En realidad fue toda situación incómoda y difícil, donde mi autoridad como secretaria interina no fue reconocida. ¿Doctora, usted reconoce algún tipo de negligencia de su parte en su responsabilidad vicaria como secretaria y subsecretaria del Departamento de Salud? No. Lo que dice la ley es que toda transacción por encima de 100 mil dólares, por la establección de la Ley 3 de 2017, requiere la autorización de la Gobernadora. Obviamente tienes ese hecho ilegal y tienes el otro de la realidad de lo que tenemos a funcionarios de Fortaleza para que conste la magnitud de esto. Ella reconoce un momento dado que haría un sello de goma y que sencillamente lo que estaba haciendo, ella misma se autodetermina como sello de goma y que firmaba todos los acuerdos contractuales y las determinaciones de Fortaleza. Obviamente es súper serio, pero ¿sabes qué? Por eso le excluyen, según ella. Esa parte, por eso es que yo no lo puedo ver como que ella participa y autoriza, y cuando ella autoriza la salida de cabezas, la gobernadora le dice que era para que le ayudaran las compras para la emergencia, y ella la acepta. ¿Y por qué usted dice que es un sello de goma? En el sentido de cómo me pidieron que firmara unos documentos que yo no había analizado. ¿Y por qué lo firmó? No, ese documento, el que yo no analicé y fue erróneo, no lo firmé. El que firmé, lo firmé porque después de analizar y conseguir asesoría en el departamento, encontré que procedía. ¿Por eso le hace un sello de goma a usted si lo analizó? De hecho, yo lo estoy diciendo en el sentido de que me pedían que fuera un sello de goma y yo no iba a acceder a eso. ¿Pero no accedió a eso de verdad? Porque hay unas cosas que usted tuvo que callar, que pasó, le dio los pérdidas a ciertas cosas que usted no mandó. No voy a hablar sobre eso, no quiero dar más información. ¿Usted conoce de ilegalidades que le notificó al secretario de Salud? ¿Perdón? ¿Usted conoce de ilegalidades? No, no estoy hablando y no voy a dar más información de más nada. Ya la investigación de la comisión saldrá pública y ellos harán la elección. ¿Justicia la han citado? Justicia la han citado. Justicia hará su investigación y ya me citará. 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 Gracias por ver el video.